Buenas tardes, estamos con Axel Carrasco desde el Estadio Nacional Soberanía. Axel, una gran temporada, se espera bastante de vos en esta campaña, bateando encima de los 300. ¿En qué ha trabajado Axel para estar con ese aderaje tan imponente? Bueno, primeramente darle las gracias a Dios por la oportunidad, por mantenerlos con salud, que es lo más importante. Hemos trabajado siempre en la práctica con mis técnicos, ellos se han enfocado a estar siempre pendientes de mí en lo malo que estamos haciendo en cada turno. Ellos siempre están encima de mí, apoyándome, diciéndome que estoy haciendo mal, y eso es una parte de la importancia de la buena temporada que estoy teniendo. ¿Hay algún peso en la responsabilidad de ser uno de los peloteros que va a empujar a este equipo a la clasificación nuevamente, a semifinales? Bueno, yo estoy enfocado, estoy enfocado en tratar de hacer las cosas bien, en poder ayudarle en lo que pueda al equipo, y pues esperamos que Dios los dé la salud para así poder estar en otra semifinal. ¿Has tenido técnicos en preselección U23? ¿Y ha ayudado a esos técnicos también a mejorar alguna mecánica de bateo para que esté conectando bien la pelota? Sí, cada llamado a la preselección que se me hace, pues no me he quedado, pero yo he tomado siempre esa inteligencia de aprender un poco de lo que se hace ahí. ¿Cree vos que este es el año de Carrasco? ¿Se va a ir en septiembre a China? Lógicamente vas a estar dentro de los convocados. ¿Crees que ahora sí se te hace? ¿Consideras que estás en el momento para poder estar con la selección U23? Bueno, pienso yo que siempre, como te dije anteriormente, Dios los dé la salud y los den la oportunidad, pues estaremos al 100%, anhelamos representar esos colores del azul y blanco. Hay una ventaja porque son peloteros que juegan muy bien la inicial, después de Moisés Flores te has quedado como un referente, pero también juegan en los jardines. Y recordar que en la selección muchas veces jugar a un fil y en fil también ayuda a quedarse. Sí, me desplazo en esas dos posiciones, pues. Y pues gracias a Dios, ahorita que tenemos a Moisés como manager, él ha sido un ejemplo para mí, es un maestro, porque todos sabemos la calidad de pelotero que es él y que fue. Y pues yo siempre, él me ha dado consejos y pues he agarrado la inteligencia de él, ya que tenemos un maestro adelante que nos puede enseñar. En tu batalla está bien, en tu defensiva lo sé muy bien, pero en el aufilo, en el infilo, es decir, fildeando en la inicial, ¿dónde te sentís más cómodo? Bueno, la confianza mía en las dos posiciones está. En las dos posiciones yo me siento cómodo. Bueno, eso es una ventaja grande, como te dije, porque ser multifacético te puede ayudar a quedar en el roster. Este Estelín no se mira como el del año pasado, han mermado, han habido baches. ¿A qué se debe creer vos esos bajones ofensivos en la tabla que ha tenido el Estelín? Bueno, hemos tenido una mala racha. Creo que todos los equipos la pasan y pueden... Pero nosotros tenemos la fe y tenemos la confianza que los vamos a poner bien en la tabla de posición y pues esperando que todos los pongamos una meta y esa meta es clasificar primero en esta ronda. La vara la dejaron alta porque ustedes fueron sus campeones. Ya igualarla es bastante difícil. Ahora el otro daño es ser campeones. ¿Consideras que este Estelín se puede recuperar en esta vuelta y por qué no darle un título a la ciudad norteña? Así es, esas son las ideas y pues esperamos que clasificar esta ronda y poder estar de nuevo en una final y darle ese sueño que tiene la afición norteña. Quiero que le envíes un saludo a la página No Horizonte Deportivo donde te están viendo ahorita. Bueno, un saludo a toda la página No Horizonte Deportivo y bendiciones a todos. Gracias, Axel. Gracias, Axel.